Bienvenidos al resumen de las noticias más importantes de la semana en el sector defensa en 90 segundos. El ministro Holmes Trujillo sostuvo una reunión con 30 alcaldes adscritos a Asocapitales en la que les agradeció su compromiso con la implementación de una nueva política marco de convivencia y seguridad ciudadana. El jefe de la cartera de defensa posesionó como nuevo viceministro de Grupo Social y Empresarial de la Defensa al almirante David Moreno, quien tendrá la responsabilidad de el direccionamiento estratégico de las 18 entidades vinculadas al ministerio. El presidente Iván Duque, acompañado del ministro Holmes Trujillo y de la cúpula militar y de la policía, realizó una visita a una de las zonas donde la Fuerza Pública realiza erradicación de cultivos ilícitos en Tumaco, Nariño. Un año después del atentado en la Escuela General Francisco de Paula Santander, el ministro Holmes Trujillo acompañó al presidente Iván Duque en el homenaje que se les rindió a los 22 cadetes hoy ascendidos a subtenientes de la policía que fallecieron en este atentado terrorista, perpetrado por el ELN el pasado 17 de enero de 2019. El homenaje estuvo acompañado de una misa y una ofrenda floral en honor a nuestros héroes. Nos vemos en la misión de 90 segundos la próxima semana con más noticias del sector defensa. Gracias. 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 Gracias.